¡Hola mis sirenitas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a un nuevo video conmigo. Mi nombre es Diana y si tú eres nuevo aquí, no te olvides de suscribirte. Acá bajita en la cajita de descripción te voy a dejar el link de mi canal para que te suscribas y también de poncharle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo videíto nuevo. Perdón mis manos, están rojas de lo que siempre me pinto mi cabello. Bueno, ese no es el tema. El video que les traigo el día de hoy es un día embarazada. 24 horas embarazada. Hace días pedí una panza por Amazon. Me costó como $25 o $30 o algo así. Entonces decidí grabar este video junto con mi amiga. Ella me ayudó. Entonces lo que fue más difícil para mí fue soportar el calor porque está haciendo demasiado calor estos días aquí. Entonces sudaba, sudaba, pero valió la pena porque cumplí el reto, pienso yo. Bueno, sí, me faltó como cuarto de hora, 20 minutos más, pero sé que sí lo cumplí. Entonces si tú quieres ver este día embarazada conmigo, sigue viendo. Buenos días. Bueno, vamos a empezar este reto. Son las, exactamente son las 6 y 13 minutos de la mañana. Entonces ya tengo aquí mi panza, tengo aquí mi pancita. Entonces como muchos de ustedes saben que siempre todas las mañanas voy al gym, voy a buscar alguna ropa que me quede para poder ir al gym. Y bueno, espero que encuentre algo porque toda la ropa que yo tengo es súper ajustada al cuerpo y no sé qué me voy a poner, pero vamos. Antes que nada quiero mostrarles algo, pero no quiero que se me asusten. Tengo un moretón súper grande. Creo que es el moretón más grande que he tenido. Miren, lo que pasa es que hace un domingo atrás, hace una semana atrás, mi cuñado me quería cargar y meterme en la piscina a la fuerza y yo no me dejé y como que me cargó ya. Entonces me hice así, así, me moví y me rayó creo que con la hebilla de la correa y me dejó este moretón súper grande que he tenido. Bueno, encontré algo, me encontré una camiseta en los cajones de mi gordo porque no tengo ropa así grande para mí. Ok, listo. Créame que me costó tanto ponerme, pero aquí estamos embarazados. Vamos a llamarle a... va a ser mujer porque está grande la panza. Y ahora el reto más difícil creo que va a ser ponerse los zapatos. Perdón, bebé. Ya me cansé y que recién empiezo. Lo logré, yeeey. Ya. Me agarré mi cabello porque ya está demasiado calor. Hoy va a estar como a 80, 90 creo y me voy a morir de calor. Tengo mis audífonos y tengo aquí mi bolsa de gym. Entonces, vamos. Miren, así estoy. Una mamá moderna, súper saludable. Ejecitada, chen. Me voy a preparar un batido. Para el bebé y para mí, doble. Para tener energía para ir allí. Bueno, ahora sí nos vamos. Ahora el reto va a ser subirse al carro. Ay no, qué vergüenza. Bueno, no hay nadie todavía, pero vamos a ver cómo nos subimos al carrito. Creo que sí va a estar fácil. Ahí está el primero. Teléfono acá. Cartera acá. Bueno. No está tan difícil. Ay. 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 El teléfono. No puedo coger. Ay. Ya. Y ahora sí. Cómo manejo. Ahorita voy a recogerle a mi amiga que con ella siempre voy al gym. Entonces, ella me va a ayudar a grabar este video. Ya había hablado con ella anoche. Entonces, voy a llegar embarazada. Va a ser tía. Ya no. Ya viene mi amiga y vamos a ver cómo reacciona viéndome la panza. Buenos días. Buenos días. Le esperé media hora. No importa. No, lo que pasa es que anoche yo le dije a las siete y media y en la mañana pensé que era a las siete. Entonces, media hora le estaba esperando. Pero aquí no he estado sola. He estado con mi bebé. ¡Vámonos! Es que ella se embarazó psicológicamente. Oh, sí. Me embarazé psicológicamente de hoy en la mañana. Vamos a ir a otro gym porque a los dos que vamos, la verdad que tengo mucha, mucha pena. Entonces, me da vergüenza que me vea la gente ahí. Entonces, vamos a ir a otro gym que queda como a 15 minutos de aquí. Allá nadie nos conoce. Podemos hacer lo que quiera sin vergüenza. Y ahorita vamos a ir a poner gasolina porque ya me quedé sin gasolina. Nos quedamos sin gasolina. El bebé está más grande. El bebé ya llega arriba al pecho y ya. ¡Ay, qué vergüenza, señor! Ya no sabía esto. ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Ok! ¡Venga, esto usted! Yo no puedo cargar porque es una mujer embarazada. No puedo cargar. ¿No se nota que es más? ¿Ah? No. ¿No se borra? Sí. Vamos solo a caminar nomás porque las mamás embarazadas no pueden correr. Vimos a un señor que va a los dos gyms donde vamos y yo me dio vergüenza. Y usted le ocurrió venir. ¿Por qué viene tan lejos tú? Ay, yo no sé qué hacer. Yo me doy vergüenza. Voy a hacer otro tipo de ejercicios más suaves porque para el bebé como... Ya terminé. Ahora vamos a hacer este. Allá está el señor. Ese de ahí. Ya nada, pues si me ve y me pregunta, pues le tengo que explicar. Sigamos. Va a dar a luz. ¡Bájela! ¡Oh, me agacho iré! Estoy tan cansada. O sea, estoy sudando porque encima de que está la panza, todo dentro de esto está todo... Vea, aquí tenemos un abrazo de peso muerto. Oye, chévere. Listo, hemos terminado. Ahora sí, vamos a ir a la casita. Ah, no. Tengo que ir a pagar el teléfono de mi gordo. Entonces, vamos a ir a comer un sándwich también. Y vamos a ir a ver personas que ya me conocen. Y vamos a ver la reacción de la panza. ¡Oh, Dios mío! ¡No me va a poner en YouTube! Sí, ahí la va a poner. Yo sí estoy interesada. Ella sí está interesada. Ahorita vamos a ir a la casa, a bañarnos, a cambiarnos y a hacer compras. Come bebé, come bebé. Aliméntate. Y vamos a ver quién está aquí en la casa. A ver la reacción de alguien. ¡Tatá! ¡Lo quiero! Estás amagasada. Estoy grabando el video. Van a ser primos. Van a tener un primo. No, una prima. Una mamita. Se va a llamar Lizeth la niña. Estoy de siete meses. Vamos, Jessy. Voy a buscarme un vestido que... ¡Ay! Más me haces asustar. ¿Qué tal la pancita? ¿Te gusta la pancita? Voy a buscarme un vestido que más o menos quepa en esta pancita. Entonces, sí. Y me voy a pegar un baño. Entonces me tengo que sacar porque no quiero mojarle. Voy a descansar un ratito sin bebé. Casi no encuentro vestido. Me probé como cuatro o cinco y me quedaban horribles. O sea, no... No quedaba la panza. Entonces, opté por este. Aunque se me ve ese moretón ahí. Pero bueno, ya nada. ¿Qué se puede hacer? Ahora, otra vez los zapatos. Por cierto, tengo una licra por aquí por dentro. Que es todo. Todo, todo. Sí, hasta acá. No sé cómo es. Todo la panza. Entonces, ¿para qué? Está bien protegida. Y así. Y así quedé. Una mamá sexy, moderna, embarazada. Y mis tenis de siempre. Entonces, vamos a ir a hacer compras. Y creo que vamos a cocinar. ¿Y si vamos a cocinar? Ok. Entonces, nos vamos. ¿Vamos? Ok. Vamos a hacer las compras para cocinar la comida de la semana para el gym. Entonces, vinimos a otra tienda. Porque allá en la tienda que vamos, me da vergüenza. Ya no. Oh, carrito. Yo tuve que abrir la puerta en vez de ellos abrirme la puerta. Abre la puerta. No es esa, Diana. No es esa, Diana. No es esa. No. No es esa. No es la tienda de acá. Pobrecita la Emilia. No es eso. Ya no. Eso no. Ahora está por venir aquí. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama la bebé? La bebé se llama Lissette. ¿Lissette? Sí. Siempre me ha gustado Lissette. Entonces, si algún día, primero Dios, le voy a llamar Lissette. Ojalá me dejen. ¿Pero quiere tener bebé? ¿O no? Aquí ahorita no, así no. Ay, no, está demasiado caliente y me estorba, pero hay que, reto es reto, hay que cumplirlo. Voy a ir 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 a mi amiga en la casa porque ya está súper tarde, entonces... Y después ya regreso como ya está hecha la comida y todo para la noche. ya no ya no tengo que cocinar uy de verdad que estoy tan cansada como esta panza esta caliente prendete aire bye señorita despídase de la bebé bye bye lisette bye lisette I see you tomorrow bye gracias jesse mi mejor amiga la quiero mucho hola mis sirenitas ya llegó el papá hola diga que onda mis gallos quente la cabeza me están preguntando que como me fue en el gym digo ahí estoy no sé que tal es todo bien ay 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 que tiene ganas de amor yo tengo hambre que quiere comer arroz con atún o huevo o carne de res o carne de digo pechuga de pollo arroz con atún con huevo ya vamos yo si mi amor tengo hambre si mi amor tengo hambre que tiene antojos antojo de su amor oh baby me faltó ay la panza en serio que todo el día he estado así cansada mi amor no puedo quitarme la pancita ay así me duerme un rato y viene mi hijo con una cara con pocos amigos morenito morenito pasó mi moreno así mi moreno bueno me voy estaba en la estaba en la en en esas cosas donde se boxea y ahí estaba boxeando y la panza me voy adiós papá mis sirenitas ya merendamos bueno eso no grabé porque ya grabé el almuerzo entonces aquí estoy ya con mi con mi panza con ropa de dormir entonces ahora sí vamos a ver si avanzo a dormir toda la noche con la con la bebé Lisette ahí está mi buenito hola diga se ha pintado nois el pelito ya me lavé la cara todo disculpen así duermo entonces vamos buenos días mis sirenitas y ya cumplí el reto creo aquí tengo mi panza avancé a dormir creo que sí dormí bien así como me puse así mismo amaneció no no tuve complicaciones bendiga y ya bueno ya son las son las 5 y 33 de la mañana ahorita me levanté porque tengo que ir al gym más pronto hoy y ya yo creo que sí cumplí el reto verdad ya ahorita ya solo solo me tengo que cambiar pero no ya me voy a quitar la pancita muchísimas muchísimas gracias por ver este video espero que les haya sacado una sonrisa y ustedes si ya tenemos una cita en el próximo video bye los quiero mucho perdón mi cara de mal dormida adiós bye